¿Qué afirmación hay en estos momentos para los Capricornios? Vamos a ver, ¿qué afirmación? Y el mensaje de las mariposas. Bueno, se ha pegado una mariposa blanca. Bueno, os ha salido la fuerza y protección, Capricornio. Eres fuerte y robusto, como un oso protector de tu familia, sobre todo de los más pequeños de la casa. Tu fuerza radica en tu corazón. Bueno, es la energía que estéis viviendo, donde quizás os encontréis también como protectores también de vuestros seres queridos, de vuestros familiares, digamos, de los más pequeños de la casa, sobre todo. Digamos que vuestra fuerza, sobre todo, radica en el corazón. Y si os dais cuenta, se vino la mariposa blanca también, con la fuerza de protección de la mariposa, digamos, violeta. Os ha salido una afirmación de amor. El amor es algo muy valioso y solo lo compartiré con aquellas personas que lo sepan valorar. Si os dais cuenta, va muy reflejado con este mensaje que os ha salido. Sobre todo, os encontréis con esa fuerza protectora hacia los vuestros, hacia las personas que más queréis. Esa fuerza radica en vuestros corazones, pero sobre todo estáis viviendo también esta energía con esta afirmación que el amor es algo muy valioso y solo lo vais a compartir con aquellas personas que lo sepan valorar. Digamos que es algo que tenéis muy claro y es algo que estáis viviendo con estas energías. Gracias por esta afirmación.